Accidente en ruta 65 Policía de Seguridad Comunal de General Arenales informa de un accidente en fecha de hoy 13 de mayo a las 5.30 horas de la mañana se toma conocimiento a raíz de un llamado telefónico de un accidente en ruta provincial 65 a la altura de la empresa La Bragadense donde por circunstancias que se tratan de establecer un vehículo Peugeot 408 blanco de dominio AA310MB conducido por un masculino de General Arenales colisiona lateral izquierdo del camión marca Escaña 310 dominio FGF 529 conducido por masculino oriundo de Adelia María, provincia de Córdoba presente personal policial, bomberos y ambulancias sin lesionados solo daños materiales este fue un informe de Jefatura Policial Comunal de General Arenales ¡Suscríbete al canal!